muy buenas a todos amigos y amigas como está un nuevo vídeo el día de hoy con un Avento Aventure la semana pasada vieron un vídeo hablando de lo que sería el canal y todo pero hoy estamos más activos que nunca y es que vamos a hablar de las 5 moto Aventure que sí o sí tienes que comprar en este Aventure son motos muy buenas, económicas, ninguna supera los 500 dólares a la sesión de la, bueno de 5 mil dólares, a la sesión de la primera que bueno ya es lo top de lo top de lo mejor para viajes, aventuras y demás sin nada más que decir comenzamos y antes que todo he visto que más del 90% que de mis vídeos no está suscrita suscríbete, no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo, en serio lo agradezco Número 5 en la número 5 tenemos a la famosa Axotec en 250 esta cuenta con un motor monocilíndico de 4 tiempos distribuido por un sistema OHC de 2 válvulas este es alimentado por carburador y su refrigeramiento es netamente por aire algo que me gusta de esta moto es que según la marca genera una potencia máxima de 19 caballos de fuerza de 8000 revoluciones por minuto y un Nm de torque de 17 Nm hace 1500 revoluciones por minuto con una relación de compresión de 10 a 1 esta genera la misma cantidad mencionada un encendido completamente eléctrico y su caja de velocidades es de 6 velocidades el embrague es de multidisco bañado en aceite esta cuenta con un sistema cadenilla lo cual la hace un poquito más cómoda es valenciador sin embargo pues suele vibrar la horquilla delantera es telescópica y la trasera es un mono amortiguador y ladulico con regulación por bielas es decir es un monochot regulable el freno delantero es de disco con doble pistón con pinza de doble pistón y el freno trasero es de disco con pinza de simple pistón ahora bien la llanta delantera es 110 90 rin 17 y la llanta posterior es 130 80 rin 17 y esta cuenta con una capacidad de 13.5 litros de galón por de galón para gasolina con un peso en orden de marcha de 130 kg y una velocidad en máxima estimada según el fabricante de 125 km por hora con un precio aproximado de 2.800 en el número 4 tenemos a la AGM Adventure 250 esta moto que es a palillo empezando por ahí cuenta con 223 cc esta tiene un encendido a pata y eléctrico y genera una potencia máxima de 16.5 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 15 Nm de torque a 6500 revoluciones esta cuenta con una transmisión de 5 velocidades su disco delantero y posterior son su freno de disco delantero y posterior ambos de una simple cadena esta genera una velocidad máxima de 100 km por hora según el fabricante y su suspensión delantera es telescópica con unos monoshot y con un monoshot en la parte posterior esta es netamente enfriada por aire su llanta delantera es 110-100 rin 17 rin 21 y la posterior 110-90 rin 18 la aplicación en uso de esta moto pues es 50% de asfalto y 50% de lastre referente a las llantas que viene de fábrica y cuenta con un tanque de aproximadamente 2.6 galones estamos hablando de unos 14-15 litros con un precio estimado de 130 kg y un precio máximo en el mercado de 2.150 dólares en el puesto número 3 tenemos la famosísima Daytona Ford 200 moto en la cual me encuentro montado ideal para viajes como saben todas estas motos que estamos viendo son netamente para viajar el modelo de la Daytona Ford 200 es obviamente doble propósito esta cuenta con una capacidad del tanque de 12 litros a pesar de que no es mucho es bastante con una llanta delantera 80-100 rin 19 y una posterior 110-100 rin 18 esta cuenta con un peso aproximado de 125 kg viene con parrilla y protectores en la parte de los que son los cubrepoños muy lindos para que este tipo de motores de 4 tiempos a cadenilla sin balanceador lo cual hace que vibre bastante y su número de velocidades es de 5 este cuenta con un sistema enfriado netamente por aire es decir aumento de calentar el motor el sistema también tenemos un sistema de arranque electrónico y a pedal de CDI con una potencia máxima de 16 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 14 minutos aumento de torque a 6000 revoluciones una velocidad máxima de 110 caballos de fuerza aunque yo le he sacado 130 y un precio estimado en el mercado cuando lo a comprar era 1700 mas sin embargo actualmente está en unos 1890 dólares Como ven, ahorita el TOGA ha ido muy, hay modos muy buenos en el mundo. Solo recordarles que en el video de suscribirse y compartir esto con sus amigos. Para mi es una experiencia muy fácil de estar con ustedes, y trae pasión mejor. El contenido de gaf, gaf, gaf. Viviendo cosas tan raras. Empezamos con el Nontar. En el puesto número 2 tenemos a... La Dactona Aventure 250. Si, otra Dactona. Mas sin embargo esta compusión no dedicas netamente a Aventure. ¿Por qué? Empezando por esto. Su motor de 4 tiempos a cadenilla con balanceador hace que esta moto no vibre prácticamente nada. Por no decir nada. Este viene con un sistema enfriado por aire. Un cilindraje de 223 centímetros cúbicos. Y unas velocidades de 6 velocidades. Lo cual el sistema de cadenilla hace que, pues bueno, en larga no se esfuerce mucho el motor. Esta cuenta con una potencia máxima de 20 caballos de fuerza según el fabricante. A 8500 revoluciones. Y un torque mástico de 17.5 Nm de torque. A 7000 revoluciones por minuto. El encendido es completamente eléctrico. Sufriendo de tanto delantero como posterior. Es de disco simple. Más sin embargo, para lo que es la marca me parece muy bueno. Cuenta con una suspensión delantera telescópica de 6T. Y un monoshow posterior regulable entre posiciones. La llanta delantera y posterior son R17. Esta cuenta con un tanque de combustible de 13.5 litros. Y un peso solo de 128 kilogramos. Es decir, tampoco no es tan pesada. En el mercado está estimado en un valor de 2519 dólares. Y en el número 1, que yo considero para mí la mejor moto de mediano cilindraje para viajar. Estamos hablando de la Benelli TRK 251. Esta cuenta con un motor de 250 centímetros cúbicos. Encendido completamente eléctrico. Y una relación de cadenilla a cadenilla. Lo cual le permite generar un aproximado de 24.5 caballos de fuerza. O sea, 9500 revoluciones por minuto. Y un torque máximo de 21.1 Nm. Porque a 8000 revoluciones por minuto. Esta cuenta con un cilindro cuatro tiempos. Este tiene cuatro válvulas. Y la capacidad del tanque es de 17 litros. O sea, es ideal para viajes. Su suministro de combustible viene al no ser carburador sino hacer inyección FI. Un embrague de placa múltiple húmeda. Un sistema de refrigeración por líquido. Es decir, sea aceite o agua. El tren de válvulas es de OHC. Su suspensión delantera es de horquilla telescópica. Y su suspensión trasera es con un muelle helicoidal telescópico amortiguado con aceite. El recorrido de la sombra son trasera es de 60 mm. El freno delantero y posterior son de disco. Y el neumático trasero cuenta con el 150-60 RIN 17. Y el posterior 110. Y el delantero 110-70 RIN 17. El peso se encarga de esta moto es de 164. Alcanzando un máximo total de 190 kg. Y el precio en el mercado es de 5.868 dólares. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Ya saben que tienen que hacer. Darle like, comentar, compartir. Comigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. Nos vemos. Adiós.